Me encanta, me fascina. La mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe que antes de levantarse de la cama tiene que hacer declaraciones poderosas. Mira, esta imagen me encanta porque es exactamente, la mujer del futuro tiene infinidad de posibilidades. Estamos en muchas dimensiones, en muchas posibilidades, pero yo tengo que hacer declaraciones poderosas para que esa mujer pueda ser real, para que esa mujer la pueda atraer y la pueda tener en este momento. Entonces, la mujer del futuro sabe que, eso es, la mujer del futuro sabe que, si hace declaraciones poderosas antes de levantarse de la cama va a hacer realidad sus sueños. Esa es la mujer del futuro. Esa es la mujer del futuro. Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a invitar, vamos a invitar, vamos a hacer, hoy es el reto número día 45 del reto de 45 días. Lo cumplí, cumplí el reto, bravo María Imelda, felicidades María Imelda, has terminado un reto, pero la vida continúa, sí, la vida continúa. Entonces, los retos tienen un final, pero para el cerebro el reto es precisamente hacer algo que normalmente el cerebro no está acostumbrado a hacer. Entonces, bueno, eso vamos a invitar, si me ayudas, mira todo lo que estoy invitando, tanta gente. Invite, invite, invite. Si me ayudas a compartir el video, hoy vamos a trabajar. La mujer del futuro sabe, sí, señora, sí, señorita, la mujer del futuro sabe, definitivamente. Pero mira toda la gente que hay aquí para invitar. Yo no sabía que se podía invitar tanta gente. ¿Ves? No, pero aquí me quedo invitando. Más bien, ¿sabe qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde hay? Ahora que quito. A ver, María Imelda, no, bueno. Listo, bravo. Esta es la mujer del futuro, llegó, llegó la mujer del futuro. Esta es, esta es la mujer del futuro. Bueno, la mujer del futuro sabe que antes de levantarse de su cama, tiene que hacer declaraciones positivas, declaraciones poderosas para reprogramar su mente. Nosotros podemos reprogramar nuestra mente. Estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible, tú puedes inventar la mujer del futuro. Y la mujer del futuro sabe. A mí me encanta esa frase, esta frase, me encanta, me fascina, me fascina esta. O sea, la mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe que esto es algo que nosotros tenemos que aprender a decodificar, a programar. Nos tenemos que aprender a programar. Y es muy importante que la mujer del futuro se diga a sí misma que sabe, sabe qué, sabe qué, que yo sé. Y cuando yo le digo a mi cerebro, yo sé, yo me estoy haciendo cargo de mí, de mi vida, y que mi futuro es el que yo decida que quiero ser, yo qué quiero ser hoy. Y la mujer del futuro sabe que antes de levantarse de su cama, hace declaraciones poderosas y que hoy vamos a leer esta parte de este libro. Entonces, ayúdenme a compartir el video, por favor. Sí, ayúdenme a compartirlo. Vamos a compartir el video. En este momento voy a compartir en... No, en la biografía de un amigo, no. Voy a compartir... Ay, ¿dónde comparto? Compartir en una página. Ok, listo. Ya compartí en una página. Va a pasar. Y voy a compartir en un grupo. A ver si me ayudan a compartir en un grupo. Vamos a compartir en un grupo. Y vamos a compartir hoy en el grupo de... A ver, escritores. Lectores y escritores, comunidad de creadores, escritores y poetas internacionales. Vamos a ver. Y vamos a escribir. Vamos a compartir en otro grupo. Un grupo que se llame... Comunidad, espiritualidad de superación personal. También está bien. Listo. Ok, vamos. Vamos. Vamos a leer. Entonces, primero, la mujer del futuro. Es importante que empiece a trabajar en la parte del lenguaje. Sobre todo, esta, esta... Digamos... A ver, ¿qué es esto? Este, este, este... Ahí. Vamos a leer hoy en la página 108 del libro. Para los que tengan el libro, vamos a leer hoy. Entonces, vamos a reprogramar nuestra mente. Dice, tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Eso fue lo que vimos ayer. Vamos a hacer un pequeño resumen. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información y comunicación a toda escala biológica. Los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. Es energía vibracional. Con el lenguaje se puede tanto crear como destruir. Es completamente normal y natural que nuestro... Para nuestro ADN reaccionar al lenguaje. Tu cuerpo es programable a través del idioma, las palabras y el pensamiento. Cuida tu lengua. Tus palabras tienen poder cuando las usas mediante la autosugestión. La autosugestión es repetir constantemente a tu subconsciente, puesto que la repetición es la llave de qué? Del éxito. Listo. El ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. No se les olvide. El ADN... El ADN... ADN... Me gusta ADN con rojo. ADN. El ADN... Puede ser... Ay, mi María, pues... Escriba pues, Marimel. Puede ser... Reprogramado. Reprogramado. Eso me encanta. Yo puedo reprogramarme. Yo puedo generar algo nuevo en mi vida. Listo. Entonces, la mujer del futuro sabe que debe de hacer declaraciones poderosas antes de levantarse de la cama. Por ejemplo, ¿cuáles son esas declaraciones poderosas que puedes hacer antes de tocar los pies en la tierra? ¿Ustedes sabían? Cuéntenme a ver si sabían. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían que nosotros cuando nos vamos a dormir, es como si estuviéramos en el cielo? Y la cama es como ese cielo. Y antes de nosotros levantarnos y poner los pies en la tierra, quiere decir que todos los días nosotros tenemos la oportunidad de venir aquí a la tierra a hacer una labor. Venimos aquí a la tierra a cumplir una misión. Tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. Y entonces, cuando estamos en el cielo, que es estar en la cama, mira, esa es una nueva perspectiva. Ustedes habían visto la, esa, mira, es que, a ver, vamos a ver cómo es, este es, digamos que esta es la cama. Aquí está la cama. Esta por aquí tiene una silla y aquí estoy yo acostadita. Con el pelo largo, porque soy mujer. ¿Cómo les parece esta? Esta mujer, antes de levantarse de la cama, cuando está aquí en la cama, esta mujer. Y aquí, aquí, en la, mira esto, que chévere. No tengo color, no tengo un color aquí. Pongámosle que este sea la tierra. Tierra. Antes de esta mujer tomar acción y venir aquí a la tierra, nosotros, antes de levantarnos de la cama, podemos hacer declaraciones poderosas. Declaraciones que nosotros podamos reprogramar el futuro. Y podemos tomar el día de hoy como el futuro. Hoy es el futuro. Y entonces, hoy va a llegar la mujer del futuro. Hoy se va a levantar esa mujer del futuro. Y ella tiene que hacer declaraciones poderosas. ¿Cuáles son esas declaraciones poderosas que va a hacer esa mujer? Vamos a leerlas. Hoy. Entonces, tengo que aprender a ver el futuro como el día de hoy. Hoy es el futuro. Hoy conoceré a personas extraordinarias. Hoy tendré un encuentro especial. Hoy reconoceré la riqueza. Hoy estaré entusiasmado. Hoy dejaré que todo repose en mi mente. Hoy permaneceré en el presente, aquí, en este territorio, y ahora en este presente, en este instante. Hoy me mantendré enfocado. Hoy me mantendré enfocado. Hoy me sentiré un ser millonario, saludable y feliz. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Hoy todo es posible y puedo inventar mi futuro. Imagínate uno levantarse antes de tocar los pies. Antes de tocar la tierra, antes de poner los pies en la tierra, antes de poner los pies en la tierra, yo declaro cómo va a ser mi día. Imagínate cómo sería el día de nosotros, de verdad, si antes de levantarnos de la cama dijéramos, hoy todo será posible. Hoy mis sueños se harían realidad. Hoy mi vida es maravillosa. Hoy soy millonaria, saludable y feliz. Hoy conoceré personas extraordinarias. Hoy a quién iré a conocer. Qué rico yo poder llamar con mi mente, con mi imaginación, personas maravillosas. Hoy todas las personas que pasarán por mi lado serán personas encantadoras. Hoy tendré un encuentro excepcional. Hoy, ¿con quién iré a encontrar? Qué persona tan hermosa, ¿con qué persona tan hermosa iré a compartir hoy? Qué emoción, qué rico uno poderse levantar y decir, hoy voy a tener un encuentro excepcional. Lo voy a vivir, lo voy a sentir, voy a saborear ese encuentro. ¿Pero dónde está el encuentro? En mi imaginación. Pero hoy va a suceder. Hoy voy a reconocer que yo ya soy rica. Es que nada más con levantarme, con poner los pies en la tierra y con saber qué quiero hoy. Hoy ya soy rica. Hoy ya tengo riqueza. Hoy la riqueza se vive hoy. Hoy estaré entusiasmada. Hoy estaré feliz. Hoy estaré vibrando. Hoy tendré una vibración alta. Hoy dejaré que todo repose en mi mente. Hoy permaneceré en el presente. Hoy estoy en el presente. Hoy estoy en el presente. Hoy. Mañana será otro presente. Pasado mañana será otro presente. Y esa mujer del futuro llega hoy. Claro, cambia totalmente nuestra perspectiva. Cambia definitivamente. Va a cambiar totalmente nuestra perspectiva. Bueno, hoy ya es el día número cuarenta y cinco del reto de cuarenta y cinco días. Un reto cuarenta y cinco días. ¿Sabes qué sabe? ¿Sabes qué hace la mente cuando tú cumples? Cuando tú cumples en cuarenta y cinco días y trabajas cuarenta y cinco días por un objetivo. ¿Sabes qué hace la mente? Y te dice, claro, Maribelda, cumplió su palabra. Su palabra vale oro. Su palabra. Y se convierte en las partículas porque nosotros somos seres. ¿Qué fue? Lo que nosotros aprendimos somos seres magnéticos. Y aprendimos que nosotros tenemos partículas de oro en nuestro cuerpo y que la palabra vale oro y que cuando yo cumplo con mi palabra estoy generando partículas de oro en mi cuerpo. Y el oro se convierte en un imán que atrae riqueza y que el trabajo más grande es mantenerme enfocado por cuarenta y cinco días. Cuando tú permaneces enfocado durante cuarenta y cinco días, tu cerebro ya tiene unos caminos neuronales y tiene una creencia y tiene una certeza de que sí lo va a lograr. Entonces, termino lo que hago. Pero terminar lo que hago quiere decir que comienza un nuevo reto porque ya mis neuronas están listas para avanzar y para tener un reto, para avanzar y para comenzar un nuevo reto. Entonces, ¿quién quiere comenzar un nuevo reto mañana? A ver, cuéntenme, cuéntenme. También cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Cuéntame qué has aprendido. Cuéntamelo tú. Voy a felicitar, primero que todo, quiero felicitar a María Inelda. Es importante que aprendamos a hablarnos a nosotros mismos, pero que nos aprendamos a hablar como si fuéramos otra persona. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio hoy y voy a felicitar a María Inelda. Quiero felicitar a María Inelda porque fue capaz de cumplir con su palabra. Porque fue capaz de estar durante cuarenta y cinco días, todos los días a las once y once, a pesar de los inconvenientes, a pesar de que hoy se fue la luz. Aquí en New Jersey y a las once y once precisamente iba a empezar a hacer el programa y se fue la luz. Entonces, María Inelda no pudo hacer el video. Sin embargo, lo hizo más tarde. Entonces, yo quiero felicitar públicamente a María Inelda porque ella ha sido capaz de doblegar la voluntad y de que hiciera ese video con gente, sin gente, con público, sin público, con aprobación, sin aprobación, que fuera capaz de superarse a ella misma y que si nadie le contestaba y que si nadie le decía nada y que si nadie le escribía que no importara porque ella aprendió que solamente necesita la aprobación de ella misma y que ella aprendió que ella solamente necesita aprobarse ella, reconocerse ella y que a partir de ahí, entonces podría avanzar y que si ella no se reconocía como ser humano y que si ella no se sabía expresar y que si ella no se sabía, no se podía experimentar, estresarse, equivocarse, cometer errores, deprimirse, darle ira y que si ella no aprendía a expresar esas emociones, ella no iba a trascender. Entonces, yo la quiero felicitar porque realmente ha hecho un excelente trabajo. Y el reto termina hoy, pero eso no quiere decir que logró todos sus objetivos porque vienen más retos. Cada vez que superas, es como, digamos, aquí está, lo voy a poner así, aquí, me gusta más el amarillo, digámoslo así, esta es una escalera, el amarillo, esta es otra escalera, esta es otra escalera, y aquí está ese, digamos, aquí en esta área, está ese trofeo. Este es el trofeo que quiero. Pero para que a mí me den ese trofeo, yo estoy acá. Yo estoy acá. Este es Marimelta. Entonces, para que yo, para que a mí me den, y este es hoy. Y yo tengo que subir esta escala, y este va a ser el reto de 45 días. Entonces, ¿yo qué acabé de hacer? Acabé de subir un escalón. Subí un escalón, y ya estoy acá. Pero todavía no he logrado este trofeo. Hoy me gané uno chiquito. Hoy me dieron uno pequeño. Pero yo quiero ganarme ese más grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a volver a hacer un reto, porque voy a estar en otro escalón. Ya voy a estar acá. Pero necesito quedarme aquí durante 45 días para yo ir haciendo esto. Y de esa manera voy haciendo, y voy a llegar a la meta. Haciendo pequeños retos para poder subir el escalón. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Que los retos es una de las mejores técnicas y de las mejores maneras de poderme reprogramar. Y que lo puedo hacer mediante la repetición de un mismo tema por los próximos 45 días. Cuando ya logro un avance, entonces me voy a poner otro reto. Y voy a hacer los próximos 45 días, voy a trabajar para llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Yo qué quiero lograr? Yo, María Ineida, quiero lograr ganar autoestima mientras pierdo peso. ¿Por qué quiero trabajar eso? Porque quiero que esa mujer sea un estilo de vida. O sea, quiero un estilo de vida. Lo que quiero es un estilo de vida. Que luego, más adelante, yo no tenga que esforzarme para comer saludable. Que luego, más adelante, yo no tenga que esforzarme para ir al gimnasio. Que luego, más adelante, yo no tenga que esforzarme para vivir con mi peso normal. Que luego no venga el efecto rebote. Que luego yo no tenga que esforzarme para quererme. Que luego yo no tenga que esforzarme, sino que ese sea mi estilo de vida. Pero para yo llegar a ese estilo de vida de una mujer que se ama, que se valora, que se respeta, Tengo que trabajar todos los días, pasito a pasito, pasito a pasito. Y voy a llegar a esa mujer que está en el futuro. Ella va a venir hasta acá y va a ser parte de mi vida hoy. ¿Entienden más o menos el concepto? La mujer del futuro, que es la que se ama, que se valora, que se respeta, que se quiere, que tiene la autoestima, va a llegar del futuro hacia mí. Y lo tengo que hacer y lo tengo que programar hoy. Hoy, 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 hoy. ¿A través de qué? Del reto de 45 días. Así que, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. A ver, vamos a ver. ¿Qué se hizo? Cuéntame, cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Bueno, voy a hacer las preguntas pertinentes. A ver qué, a ver qué han aprendido. Vamos a preguntar. ¿Cómo puede ser programado el ADN? Vamos a preguntar eso. ¿Cómo podemos programar? ¿Cómo puedes reprogramar tu ADN? ¿Cómo puedes reprogramar tu ADN? A ver, qué, 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 qué. Cuéntame, ¿cómo puedes reprogramarte? Tú no, tú eres gorda en este momento, pero tú sí te puedes reprogramar. Si puedes llegar a ser pelgada y no tener efecto rebote, Jenny. Usted está gorda. Bueno, yo no sé quiénes hay gordos aquí, pero, o sea, ya, yo, ya, yo en este momento no he tenido efecto rebote. Entonces, bajé 12 libras y he conservado las 12 libras. ¿Quiero bajar más? No, yo no quiero bajar más. ¿Por qué? Porque ya no me gusta mi cuerpo demasiado delgado. Me gusta mi cuerpo como lo tengo. ¿Qué estoy logrando? Mantenerme. Pero sí puedes bajar 12 libras y puedes mantenerte bajo esas 12 libras. Ahora hay otros que tienen una meta más alta. Lo puedes lograr. Pero es un estilo de vida. Es mantenerte y es gana autoestima mientras pierdes peso. Entonces, vamos a continuar con ese reto de ganar autoestima mientras perdemos peso. Yo no sé, Connie, Connie, ¿cómo está? Si está gorda, si no está gorda, si le gusta su cuerpo, si no le gusta, no sé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes reprogramar tu ADN? Vamos a ver. La respuesta es, el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Entonces, el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Por palabras y frecuencias. Esa es una pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué necesitamos aprender? Tu cuerpo es programable a través del idioma, las palabras y el pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar más, la lengua o el pensamiento? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar más, la lengua o el pensamiento? ¿Qué tenemos que cuidar más? ¿La lengua o el pensamiento? ¿Qué es lo que tiene más poder, la lengua o el pensamiento? Alejandra, contéstame desde allá. ¿Qué tengo que cuidar más? A ver, el ADN es reprogramado por medio de las palabras y frecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que cuidar más? ¿La lengua o el pensamiento? La lengua. La lengua. Yeah. ¿Sí? Porque usted puede controlar el pensamiento, pero si habla babosadas... ¿Qué me dices? No hace nada. No hace nada. O sea, piensa muy bonito, pero habla muy feo. Entonces, no está coordinando, pero si usted logra hablar palabras y hacer frecuencias con la voluntad, usted logra tener dominio, porque la lengua es la antena de qué? Del corazón. ¡Ah! En serio, en serio, en serio. ¿Sabías que la lengua es la antena del corazón? ¿Ves? Está interesante. O sea, que lo que usted habla es de lo que usted... Hay una frase que dice, de lo que de tu boca sale, sale de tu corazón. Uy, hay gente que tiene una lengua más mala. Muy mala. Ok. ¿Qué más aprendí hoy? ¿Qué es lo que hace que nosotros lleguemos al éxito? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que hace que es lo que hace que llegues, que seas exitoso? ¿Qué es lo que hace que seas exitoso? A ver, contéstame. ¿Qué es lo que hace que yo sea exitoso? ¿Qué es lo que hace que yo logre las cosas? ¿Qué es lo que hace que yo logre bajar de peso? ¿Qué es lo que hace que yo logre tener un cuerpo saludable? ¿Qué es lo que hace que yo logre comprar mi carro? ¿Qué es lo que hace que yo logre comprar mi casa? ¿Qué es lo que hace que yo logre tener autoestima? ¿Qué es lo que hace que yo logre mis metas? ¿Qué es lo que hace que yo sea bueno en algo? La repetición con conciencia. Oh, my God. Mira, la repetición con conciencia hace que yo sea exitoso. Bravo. Super, super, super. Bueno, el reto ha terminado. Nosotros ya este es el día número 45 del reto de 45 días. Mañana las personas que estén interesados en ganar autoestima mientras pierden peso, mañana comenzamos una nueva historia. Para mañana vamos a empezar este nuevo programa. Este programa está dirigido a la mujer del futuro. Y vamos a empezar a reprogramar la mujer porque la mujer del futuro sabe. Es muy importante que nosotros tengamos esto claro. La mujer del futuro sabe. Ganar autoestima mientras pierde peso. Vamos a trabajar en este programa. Ya vamos a trabajar la imaginación, la inspiración, la creatividad. Vamos a hacer rituales y vamos a enfocarnos en la visualización cuántica. Este ya es, digamos, como un nivel, un nivel ya de la visualización cuántica. Y vamos a enfocarnos en cómo trabajar esa imaginación, cómo inspirarnos. Como, porque es que uno, uno inspirado logra más cosas que cuando está desanimado. Y resulta que cuando uno está inspirado, sube el nivel de vibración. Y como está subido el nivel de vibración, puede lograr más rápido las cosas. Vamos a trabajar y vamos a aprender que el cerebro reptiliano, cuando tiene la creencia yo no tengo y lo reprograma por yo sí tengo. Entonces, yo tengo una casa y un hogar. Yo tengo un reloj y tiempo. Yo tengo. Yo tengo. Y cuando el cerebro reptiliano aprende a reprogramarse por el yo sí tengo, te presta neuronas. ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender que mañana vamos a mirar cuál es la finalidad en tu vida. O sea, tenemos que tener claro cuál es la finalidad del reto. ¿Qué es lo que quieres lograr con ese reto? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Cuál es la finalidad de tu reto? Y vamos a trabajar en hacer crecer a esa niña interior de cinco años, que es la niña mía. Y cada uno debe establecer cuántos años tiene esa niña. Pero esa niña tiene que empezar a crecer. Esa niña caprichosa tiene que empezar a crecer. Esa niña no puede hacer tanta pataleta. Hay que empezar a domarla. Hay que empezar a educarla. Entonces, vamos a trabajar a nuestra niña interior caprichosa. Vamos a trabajar la sabiduría. Se pierde cuando no la das. Entonces, vamos a hacer, aprender a dar de nosotros lo mejor de nosotros, pero a darnos a nosotras mismas, porque cuando ya nosotras nos damos lo mejor, pues es lo único bueno que tenemos para dar. Entonces, vamos a aprender a tener sabiduría. Vamos a aprender que el arma más poderosa del ser humano es la imaginación. El arma más poderosa del ser humano es la imaginación con acción. Vamos a juntar las dos. Vamos a aprender a tener imaginación, pero vamos a ponernos en acción, porque la imaginación sola no funciona y la acción sola, sin imaginación, tampoco funciona. ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a aprender que la enfermedad es falta de amor propio. Entonces, vamos a aprender que si estamos gordos, enfermos y abandonados, es porque no nos queremos, es porque nos falta amor propio. Eso vamos a aprender. Y vamos a aprender que sin creatividad, el mundo marcha mal. Si no hay creatividad, no vamos a poder trabajar. Eso es como básicamente lo que vamos a ver en la primera semana. Y ya, digamos, vamos a ir avanzando. Entonces, mañana los espero a las 11 y 11. Mañana empezamos el día número uno del reto de cuarenta y cinco días. Hola. ¿Cómo llegaste de temprano, mi amor? Venga, nos hemos ido. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué? Digo. ¿Cómo estás? Bien, usted. Ya sé. ¿Qué haces? No me va a tocar el piqui. Párteme de la idea de que voy a ir a comprar una herramienta para hacer algo. Ah, bueno, mi amor. Bueno, ya voy a terminar acá. Bueno, chao. Está en el bolso. Mañana nos vemos. Chao. 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 Chao.